¡Oh! Nunca me dio mi novia, la calle se quedan dos Si usted me lo arreglaba, me dijo que fuera yo Te dije que se lo arreglé, pero que te quede ayudar Pa' que mi puñe lo cierro, para yo poder soltar Cuando estábamos soltando, que ya comenzó a gritar Y esa cosa tan caliente, yo no la voy a cortar Cuando estábamos soltando, que ya comenzó a gritar Y esa cosa tan caliente, yo no la voy a cortar ¡Ese tipo es fundeado con un machete! ¡Guapa! 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 Música Cuando le viene el empujón, con el que se lo acercó Y mira tu amor la dejó, de escuchar tu caracol Y ella me fue confesando, dijo que fue acá también Música 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 Música